Saludamos a esta hora del día al ingeniero Guillermo Flores, él es analista de pronósticos y alertas del INAMI. Buenos días, ingeniero, bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad y vamos a hablarle un poquito de la situación climática que se presenta en distintos sectores del territorio nacional. A propósito de eso, ingeniero, el INAMI pronostica intensas lluvias principalmente en la costa ecuatoriana y en Guayaquil. Sí, exacto. Bueno, en primer lugar hay que recordar que nos encontramos ya dentro de la estación lluviosa en lo que respecta a la región litoral, ya en las Islas Galápagos. Actualmente las condiciones que se presentan tanto en la parte oceánica como en la parte atmosférica son favorables para que tengamos la ocurrencia de precipitaciones en ocasiones de fuerte intensidad e incluso acompañadas de tormentas eléctricas y algunas ráfagas de viento. En los últimos días hemos experimentado condiciones bastante adversas en varias provincias de la región litoral. Sobre todo el día 9 de febrero, un dato bastante relevante, en la ciudad de Guayaquil se acumularon aproximadamente 138 litros de agua por cada metro cuadrado, lo cual repercutió y causó la acumulación de agua en varios sectores de la ciudad. Ingeniero, justamente eso, ¿no? Esto se da por las condiciones climáticas que son inestables principalmente, pero principalmente, ingeniero, esto anega, hemos visto ya en imágenes lo que ha pasado en Guayaquil en estos últimos días, y prácticamente, ¿podría esto complicarse en las próximas semanas? Bueno, ayer procedimos a emitir una nueva alerta ante las intensas precipitaciones que todavía soportarían varias localidades de la región litoral. Según la estadística, los meses de febrero y marzo son los meses más lluviosos en las distintas provincias de la costa ecuatoriana, así que todavía nosotros debemos prepararnos porque las precipitaciones continuarán y en algunas ocasiones podrán seguir siendo de gran intensidad. Para tenerlo más claro, ¿aproximadamente cuántos milímetros o litros de agua han caído en Guayaquil desde que prácticamente empezó la estación lluviosa en nuestra ciudad? Bueno, en lo que va del mes de febrero, en estos 14 días, ya acumulamos 225 litros de agua por metro al cuadrado. Normalmente, para este mes de febrero y en cualquier mes de febrero, lo normal que precipite son 332 litros de agua por metro al cuadrado. Al momento, acumulamos 224 litros de agua por metro al cuadrado. Esto equivale que estamos alrededor de entre el 68 y 70 por ciento de lo que normalmente debería precipitar. Sin embargo, estamos recién a mediados de mes y lo que preveemos es que el promedio que normalmente o lo que normalmente llueve en la ciudad de Guayaquil se vea muy superado por las precipitaciones que están todavía por suceder en la ciudad. ¿Qué pasa, en cambio, en la sierra y en la Amazonía ecuatoriana? Porque también se ha anunciado la posibilidad de la caída de granizo. ¿Esto es cierto, ingeniero? Bueno, en el Callejón Interandino hemos tenido una situación atmosférica relativamente más tranquila. Hemos tenido algunos eventos de precipitación. Sin embargo, estos eventos han sido bastante puntuales. Sobre todo en las provincias de Carchim, Babura, Pichincha y la provincia de Loja. En los próximos días se presentarán lluvias en el Callejón Interandino. Sin embargo, no serán de la intensidad con la que se presenten en la región litoral y en las Islas Galapajos. ¿Qué pasa con las tormentas eléctricas o quizás ráfagas de viento? ¿Esto también está anunciado dentro de la estación lluviosa? Sí, exacto. Dentro de la estación lluviosa y cuando tenemos nubes de amplio desarrollo vertical, es muy probable que se presenten tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Bueno, estas lluvias intensas vienen asociadas de un tipo de nubosidad convectiva que nosotros la conocemos como cúmulo nimbus y son las responsables de causar estas tormentas eléctricas. Cuando tengamos tormentas eléctricas, la recomendación siempre será de buscar algún lugar seguro, tratar de no mantenernos expuestos porque la gran intensidad de precipitaciones siempre viene acompañada de tormentas eléctricas y esto también ya ha causado en algunos problemas en varias provincias del país. Ingeniero Flores, si hablamos en términos científicos, ¿estas condiciones climáticas se deben quizás a algún fenómeno en especial? No, son condiciones normales de la época. En esta época recordemos que a partir del mes, finales de diciembre sobre todo, normalmente empieza la estación lluviosa en la región litoral. Lo que no es tan normal es la intensidad de precipitaciones que se han registrado en algunos días, como por ejemplo los 138 litros de agua que se registraron en la ciudad de Guayaquil. Si revisamos los datos, este dato de los 138 litros es uno de los más intensos de los últimos 4 o 5 años de la ciudad de Guayaquil, solo superado por el 2017 donde tuvimos algún registro de 140 litros de agua por metro cuadrado. Es normal que en esta época del año llueva en la cuesta ecuatoriana, sin embargo, lo que no es normal es que se acumule tanta cantidad de precipitación en periodos muy cortos de tiempo. Ingeniero, ¿qué pasa en cambio con la radiación ultravioleta? También se ha anunciado de la posibilidad de que estos sean bastante altos y obviamente perjudiciales para el ser humano. Bueno, sí, sobre todo en la semana anterior en el Callejón Interandino tuvimos altos índices de radiación ultravioleta. Esto viene asociado de manera directa con la cantidad de nube que nosotros tengamos. Si tenemos un día muy despejado, muy soleado, la radiación UV pasará de manera directa a la superficie terrestre y esto originará que se presenten con niveles entre altos y muy altos. En cambio, cuando tenemos un día muy nublado, lluvioso, tendremos estos índices de radiación ultravioleta. Sin embargo, estos índices no presentarán una categoría tan elevada. Nosotros, por la posición geográfica que tenemos como país y sobre todo por estar atravesados por la cordillera de los Andes, nos vuelve un país bastante propenso a que tengamos frecuentemente estos altos índices de radiación ultravioleta. Así que la recomendación especial también es, cuando tengamos un día muy soleado, tratar de no exponernos por mucho tiempo a la incidencia del sol, tratar de buscar las sombras sobre todo en horas del mediodía y utilizar sobre todo cremas de protección solar. Ingeniero, usted deja pronosticado que hasta el 18 de febrero se van a desarrollar lluvias intensas y tormentas en el litoral y en la Amazonía ecuatoriana. ¿Ustedes están en las condiciones de hacer un pronóstico quizás más extensivo, por ejemplo, a finales de febrero? ¿O quizás qué va a pasar para el mes de marzo, principalmente en la costa ecuatoriana? Sí, nosotros también trabajamos en un departamento de modelación numérica que se hace un pronóstico más extendido. Por ahora, los primeros resultados que nos han arrojado estos modelos nos indican que las precipitaciones continuarían siendo frecuentes en el mes de marzo. Marzo también es un mes bastante lluvioso y todo nos indicaría de que en el mes de marzo no debemos descartar que se siguieran presentando estos eventos intensos de precipitación en la costa ecuatoriana. Actualmente hay un factor adicional que para esta época del año no es muy normal que nos favorezca para las lluvias. El océano en las costas de Ecuador se ha calentado de una manera muy rápida y al calentarse de esta forma origina que tengamos mayor evaporación y por ende formación constante de nubosidad que origina lluvias. Ingeniero, queremos agradecerle por habernos acompañado en este día en la primera emisión de UCS en Noticias. Con muchísimo gusto y una última recomendación a las ciudadanías que siempre estén alerta de las redes sociales. Todo este tipo de información, los boletines de alerta cuando se pronostican eventos intensos de precipitación son diagnosticados de manera oportuna e informados a la ciudadanía para que se tomen las medidas pertinentes. Es información veraz la que vemos publicada en las redes sociales. Es decir, si hay un pronóstico de lluvia intensa en la noche ¿podemos confiar en las redes sociales del INAMI? Sí, exacto. Claro, nosotros somos evaluados de manera mensual en todos los pronósticos, las alertas que se elaboran acá en el instituto y tenemos un nivel de acierto bastante bueno para la complejidad con la que se presenta acá en el país. Así que toda la información que está en las redes sociales es confiable. Es confiable. Primero hay que recalcar que el pronóstico del tiempo no es certero en ninguna parte del mundo, pero tenemos un porcentaje bastante alto de certezas. Gracias al ingeniero Guillermo Flores, quien es analista de pronósticos y además alertas del INAMI.